El contexto político, un poco lo que nos dejó el debate, cómo piensa que va a ser este nuevo debate, si hay un cine negro, no, si cómo puede llegar a impactar el caso de Isa Orralda en la campaña, hay muchos interrogantes en estas dos últimas semanas y para analizar todo este escenario ya estamos en contacto con Gustavo Córdoba, el reconocido consultor de la empresa Suban Córdoba y Asociado. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. José Picón y Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo andás? Roberto, José, un gusto, como siempre, ¿cómo les va? Si me pueden dar un poquito más de retorno, que les dejo un poco abajo. Dale, a ver, ahí andamos. Bueno, bárbaro. Bueno, Gustavo, la primera pregunta que te quería hacer es cómo analizás el caso este de Isa Orralda, de todo este despiole que se armó, y si crees que eso puede tener algún impacto en la campaña, en especial en la provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad que es un escándalo y tiene impacto, pero no el impacto que por ahí vemos en la mayoría de los medios de comunicación que están agitando. En un contexto donde más del 90% de los argentinos ya tienen definido su voto, en donde más del 50%, casi un 60%, no va a votar a la opción del Unión por la Patria, podemos decir con mucha tranquilidad ya que el episodio de Isa Orralda quizás enojó un 15% o un 20%, o si quieren, 25% más, a los que nunca iban a votar a Massa. Y en el caso de los votantes de Massa, es probable también que este tema los haya enojado, pero no al punto de conmover la intención de voto que Massa tenía en la plaga. Entonces, lo que debemos por allí sí afirmar es que hay que descreer un poquito de esos eventos únicos que los medios agitan como para cambiar la tendencia electoral. Eso ya no tiene ningún impacto. Eventualmente hay que pensar en algo muy crítico, como fue el 11M en España, el atentado terrorista de Tocha, que ahí sí cambió la tendencia electoral presidencial. Pero en el actual contexto donde nadie le crea a nadie, donde estamos todos inundados de fake news, todo el mundo quiere creer en lo que quiere creer. Y el impacto del tema Isa Orralda yo creo que da, para mucho más allá del contexto electoral, que el impacto que tiene, si lo tiene en términos de voto, ha sido mínimo, o casi no. Decime una cosa, ¿a quién crees si es que hay algún beneficiado de este reenojo, de un sector social por el tema de Isa Orralda? ¿Lo capitaliza a quién crees? ¿Más Millet, Bullrich? No, las tendencias electorales se han mostrado sumamente tal cosa. No hemos visto una variación significativa que pueda obedecer algún episodio de opinión pública, escándalo o alguna otra cuestión. Sí notamos que la mayoría de las campañas, por no decir las tres principales, adolecen, digamos, de una narrativa eficaz. Es como que todos están buscando de dónde agarrarse, porque si lo vemos en términos objetivos, la campaña de Massa, por ejemplo, tiene en contra el contexto económico, el dólar, la inflación, la expectativa de la sociedad. La campaña de Patricia Bullrich tiene en contra el discurso oscilante que un día le pega a kirchnerismo y otro día le pega a Millet, ¿no? Y va cambiando, si no se sabe bien, cuál es la estrategia final. Inclusive, se duda incluso de Macri, ¿no? Las palabras de Macri no fueron demasiado buenas para Bullrich. Y en el caso de Millet, es sintomático. Yo creo que él claramente comete un error al hacer la plancha al mismo estilo que lo hizo Alberto Fernández después de ganar la PASO hace cuatro años atrás, ¿no? Le costó siete puntos electorales a Alberto Fernández y una cantidad enorme de diputados nacionales, ¿no? En el caso de Millet, yo lo que creo es que su intención de voto se ha estancado, ha dejado de crecer, y esto puede, de alguna manera, limitarle la chance de poder triunfar en primera vuelta. Creo que, en base a lo que le estoy diciendo, no tengo dudas de que vamos a un escenario de balotas. En principio, por lo que se ve hasta acá, entre Millet y más. En ese caso. Claro. Ese escenario que asomó después de la PASO parece un poco más consolidado según todos los analistas, ¿no? Este eventual balotage Millet y Maza. Vos la ves a Bullrich remando de atrás, bastante de atrás. No, no es bastante de atrás. Está remando de atrás y el problema es que al estar el total de los votos ya prácticamente definidos no hay dónde buscar. Claro. Ese es el problema principal. sumémosle a la conversación a Juan Eschiaretti que es el único del dirigente político para nosotros que ha mejorado en términos relativos tanto al conocimiento como a la imagen. Sí. Pero en general, todos tienen una imagen negativa altísima. El dato es que Millet empeoró su imagen negativa después de haber ganado el ASPASO. En este momento tiene la misma imagen negativa que tenía antes del ASPASO. Entonces, vemos un contexto muy negativo para todos en particular, para Millet que se ha estrencado y el gobierno con la cuestión de la economía que es una espada de Damocles Massa necesita de reiterados milagros para poder tener trans en el Balotas y Bullrich también requiere por ejemplo de un despiste absoluto de Millet cosa que no está en los planes de nadie, ¿no? Ustedes recuerden que a Millet le decían hace poco antes del ASPASO que se estaba descubronando, ¿no? Porque esa era la palabra que utilizaban los medios de comunicación. Los mismos medios que venden que Millet está desequilibrado fueron los mismos que decían que Millet se desmoronaba. Eso es un aspiracional de la política por una parte de los medios. Eso es lo que les gustaría que pasase, no lo que está pasando en la realidad. En realidad, la tendencia electoral tiende a ser mucho más estable de las pretensiones de las estrategas de las compañías. Ajá. Y imaginemos ese escenario Gustavo de Balotage. Hoy, Millet contra Massa. ¿Qué estás viendo? ¿Qué puede pasar ahí? Ganar a Millet, pero déjenme decirles algo. Sí. Si analizamos los últimos Balotage, no en Argentina, sino en la región, ¿sí? Nos vamos a encontrar con un pequeño detalle. Todos los Balotage son profundamente competitivos, absolutamente competitivos, sumamente parejos. Ajá. La distancia que uno pudiese medir ahora es muy relativa porque lo que hay que observar es que dependiendo del resultado de primera vuelta, eso va a resignificar el Balotage. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y hay otro dato no menor. Vamos a poner a la provincia de Buenos Aires en el centro de las preocupaciones. ¿Por qué? Porque es determinante para las chances de segunda vuelta si uno de los candidatos cuenta ya con la provincia de Buenos Aires con una victoria, ¿no? Claro. Bueno, Massa. Podría ser el caso de Massa, ¿no? Porque Kicillof... Podría ayudarlo a Massa en esa circunstancia. Hoy vemos que Kicillof está teniendo una gran elección, ¿no? No vemos por ahora motivo alguno que permita pensar que puede sufrir una derrota. Pero bueno, la instancia final está muy lejos. Nos falta mucho para saber si va a pasar eso, ¿no? ¿Tenés determinado de alguna manera qué es lo que le está afeitando a la imagen de Milay, fundamentalmente? ¿Cuáles son? ¿Por dónde está perdiendo votos? No, no creo que esté perdiendo. Digo que está estancado y creo que el votante de Milay en todo caso lo que quiere hacer es simbólicamente romper el presente porque no se siente incluido. Siente que la política tradicional, tanto el periodismo como el cambiemos, no lo escuchan o no los contienen o no le dan ninguna respuesta, sobre todo en materia económica. Ese votante siente, por ejemplo, que no tiene futuro. Entonces, ante la alternativa de seguir igual y votarlo a Milay y ver qué pasa, bueno, muchos votan por esa cuestión. El problema que se está suscitando en este momento que nosotros lo estamos viendo con particular atención es que quizás Milay está haciendo una mala lectura de los motivos por los cuales la gente lo vota. Así como en plena pandemia el gobierno de Alonso Hernández se equivocó la lectura del apoyo que tenía porque el gobierno pensaba que estaban haciendo las cosas bárbaras, que la estaban descociendo de bien, ¿no? Un éxito total. Y sin embargo, la sociedad argentina lo que le estaba diciendo al gobierno cuando lo apoyó inicialmente es queremos salir rápido de esta situación. En el caso de Milay, en el caso de Milay, me temo que Milay confunde el apoyo para destruir este presente político que no le gusta a nadie con un apoyo a sus ideas, ¿no? Y ahí es donde empieza la versión más atacable a mi criterio de Milay, ¿no? Porque tiene mucha contradicción el apoyo de sus votantes a sus principales ideas, tanto en la dolarización como en el cierre del Banco Central, en la privatización de las empresas como por ejemplo Aerolíneas o IPF, incluso entre los votantes núcleo duro de Milay tienen un rectazo. Mirá. Bueno, Gustavo, ¿y qué esperás del debate del domingo? Digo, ¿puede mover el amperímetro o crees que ya está muy consolidado el voto como decías antes? A ver, los debates electorales no ofrecen ninguna alternativa más fuerte que lo que ofrece la campaña electoral misma. Es decir, no existe la cuestión de que en un debate electoral se gane se pierda en el hecho. Lo que se aporta me parece es un instructivo muy interesante para la sociedad para ver la capacidad comunicacional de los candidatos a presidente. Esto es la posibilidad o la manera de decir de manera sencilla ideas complejas. Me parece que ahí está uno de los grandes puntos y en este debate en particular de FMS no va a haber fair play. Se van a dar con de todo. Creo que van a ser todos mucho más agresivos de lo que fueron en el debate pasado porque bueno el debate pasó fue un round de estudio y ahora viene el definitivo ya no hay más margen no van a no van a conciliar ni van a defenderse tibiamente creo que vamos a ver ataques bien profundos sobre todo aquellos que necesitan arriesgar para ver si pueden subir algo en la historia. Y en ese sentido vos a quién ves no ya desde el punto de vista de resultado electoral sino en cuanto a presencia en cuanto quién te parece que puede estar en mejores condiciones de afrontar el debate. No, creo que todos llegan con distintas características por supuesto que Milley en el primer debate el tema económico que su fuerte le permitió tener un piso importante de seguridad ahora va a tener que hablar de temas que ya no domina tanto y que ahí puede cometer algún tipo de error. El caso de Scharetti es paradigmático porque si bien no tiene mucho que ganar tampoco tiene mucho que perder y eso le puede permitir ir un poco más relajado quizás con alguna dosis de humor y eso a veces mientras el resto se pelea que alguien tenga esa característica puede darle una buena plataforma. En el caso de Massa y Bullrich van a tener que salir a definir la estrategia del final de campaña. Creo que lo más importante que vamos a ver con los candidatos que están jugando por ver quién entra la nota lo vamos a ver presente uno tiene a pensar que hablando coloquialmente Bullrich tiene que ir a quemar las naves al debate parecería todos van a ir a quemar las naves todos creo que además va a ser un debate excepcional en línea general a los debates siempre lo terminan viendo las personas que tienen un nivel de definición política mucho más alto que el resto y este debate por el contexto en el cual estamos creo que va a tener una audiencia extraordinaria entonces yo creo que este no va a ser un debate más a eso me refiero creo que va a tener una importancia superlativa además el primero fue casi 45 puntos de rating este va a ser uno tiende a suponer que va a ser mayor me quería detener un poco con Schiaretti porque en el debate habló mucho de Córdoba después aparecieron memes por todos lados de la fórmula del ferneto el tipo se lo tomó con mucha gracia y creo que le terminó sirviendo el debate Schiaretti para mostrarlo más descontracturado no sé que además vamos a aprovechar que estamos saliendo solamente en la plata en realidad la estrategia Schiaretti es retener el voto de Córdoba por eso habló solamente de Córdoba porque el impacto que tiene Schiaretti en el resto de la Argentina no es comparable a los porcentajes que puede obtener en Córdoba y en Córdoba él se juega ni más ni menos que dos diputados nacionales así que yo creo que sí coincido aprovechó mejor la exposición fue más buscado en Google posterior al debate así que sí creo que va a redoblar la apuesta con alguna salida irónica o humorística casi con seguridad hubo una picardía de masa cuando dijo ahora con esto del mundial en la fecha inaugural propuso Córdoba parecería no ser inocente ¿no? bueno generalmente no hay nada inocente en los tramos finales de campaña es todo muy explícito y a veces la cantidad de cosas explícitas terminan de desnaturalizar la campaña electoral pero sí comparto comparto que es una picardía y posiblemente veamos más picardías también Gustavo y mucho se habló luego del debate de la performance de Miriam Bregman ¿cómo la analizás esa? también desde el punto de vista de que no arriesga casi nada ¿no? porque parece lejos con escasas chances de ser electa presidenta pero ¿cómo la analizás? que el desafío de la izquierda con Miriam Bregman es subir del 1,5 al 2% o al 2,5 claro claro digo la polarización arriba y la idea de que Piley puede ganar en primera vuelta bueno la izquierda también lo hace cambiar de dirección a su voto ¿no? entonces bueno pero Miriam Bregman tiene un gran perfil el tema es que bueno en esta no se define si ella entra o no entra como diputada por ejemplo en el Congreso entonces eso se puede jugar en contra claro sí, sí es una elección ejecutiva no legislativa ¿y por dónde pensás que va a ir Massa en este debate? ¿cuál es la idea? no, porque él está tirando temas de primera vuelta temas de segunda como por ejemplo el tema del el anuncio del gobierno de unidad nacional claro simplemente dedique alguna alguna cuestión al voto joven porque creo que ese es el votante que termina definiendo esta elección ¿no? el votante joven que quizás en el 2019 votó una parte a Macri pero fundamentalmente votó a Alberto Fernández creo que la estrategia central del gobierno de Massa deberían apuntar a recuperar una parte de ese votante porque le va a permitir ir tranquilo al balotas y ahí va a empezar otra historia la temática de la producción que se va a incorporar este domingo parecería de alguna manera favorecer a Massa ¿no? sí sí pero bueno al principio en el primer debate la economía también podía desfavorecerlo claro a eso me refería el orden de los temas también amerita de algún tipo de negociación previa está bueno Gustavo te agradecemos mucho el contacto te mandamos un abrazo muchas gracias al contrario chau chau bueno pasó Gustavo Córdoba de la consultora Suban Córdoba y asociados analizando un poco lo que él cree respecto de por dónde va a venir el debate todos